La Goji Berry, una fruta cítrica de Asia, incluida en cada sobre de sil, es una potencia en el mundo de la salud y el bienestar. Ayuda en la pérdida de peso. Con su alto contenido de nutrientes, puede ser una aliada para mantener un peso saludable. Además, aumenta tu energía para ejercicios. Saca el máximo provecho de tus entrenamientos con un impulso natural de la Goji Berry. Y no te olvides de su efecto positivo en el ánimo. Una dosis de Goji Berry puede levantarte el ánimo, y mejorar tu libido y tu día. ¿Quieres fortalecer tu sistema inmunológico, proteger tu corazón o incluso mejorar tu visión? La Goji Berry puede apoyar en todo. Recuerda, consulta con un profesional de la salud antes de agregarla a tu dieta. Descubre los beneficios de la Goji Berry en cada sobre de sil y lleva tu bienestar al siguiente nivel. Haz tu pedido hoy mismo.